Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, ven, en el nombre del Señor Acompáñame, ilumíname, toma mi vida Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, ven, en el nombre del Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Dios que es nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos, en este domingo en el que celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo Sobre los apóstoles Pidamos perdón por nuestras faltas Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Entonemos todos juntos Un himno a la gloria de Dios Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Paz a los que Señor Ama Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Paz a los que Señor Ama Señor Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos En la tierra En la tierra Paz a los que Señor Ama Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos En la tierra Y en la tierra Paz a los que Señor Amor Tu solo eres el Santo Tu solo Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Y en la tierra Paz a los que Señor Ama Gloria a nuestro Dios En lo alto de los cielos Y en la tierra Paz a los que Señor Ama Oremos Dios nuestro Que por el misterio De esta fiesta Santificas a tu iglesia Extendida entre las naciones Derrama sobre toda la tierra Los dones del Espíritu Santo E infunde en el corazón De tus fieles Las maravillas que obraste En los comienzos De la predicación evangélica Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Escuchemos atentamente La palabra del Señor Lectura de los hechos De los apóstoles Al llegar el día de Pentecostés Estaban todos reunidos En el mismo lugar De pronto Vino del cielo un ruido Semejante a una fuerte Ráfaga de viento Que resonó en toda la casa Donde se encontraban Entonces vieron aparecer Unas lenguas como de fuego Que descendieron por separado Sobre cada uno de ellos Todos quedaron llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En distintas lenguas Según el Espíritu Que les permitía expresarse Había en Jerusalén Judíos piadosos Venidos de todas Las naciones del mundo Al oírse este ruido Se congregó la multitud Y se llenó de asombro Porque cada uno de los De uno Los oía hablar En su propia lengua Con gran admiración Y estupor decían ¿Acaso estos hombres Que hablan No son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno De nosotros Los oye en su propia lengua? Partos Medos Y elamitas Los que habitamos En la Mesopotamia O en la misma Judea En Capadocia En el Ponto Y en Asia Minor En Frigia Y Panfilia En Egipto En la Libia Sirenaica Los peregrinos de Roma Judíos Y prosélitos Cretenses Y árabes Todos los oímos Proclamar En nuestras lenguas Las maravillas De Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Envía tu espíritu Y renueva La faz de la tierra Señor Envía tu espíritu Y renueva La faz de la tierra Bendice al Señor Alma mía Señor Dios mío Qué grande eres Qué variadas son Tus obras Señor La tierra Está llena De tus criaturas Señor Envía tu espíritu Y renueva La faz de la tierra Si les quitas El aliento Expiran Y vuelven Al polvo Si envías Tu aliento Son creados Y renuevas La superficie De la tierra Señor Envía tu espíritu Y renueva La faz de la tierra Gloria al Señor Para siempre Alégrese el Señor Por sus obras Que mi canto Le sea agradable Y yo Me alegraré En el Señor Señor Envía tu espíritu Y renueva La faz de la tierra Lectura Lectura De la primera Carta Del apóstol San Pablo A los cristianos De Corinto Hermanos Nadie puede decir Jesús Es el Señor Si no está Impulsado Por el Espíritu Santo Ciertamente Hay diversidad De dones Pero todos Proceden Del mismo Espíritu Hay diversidad De ministerios Pero un solo Señor Hay diversidad De actividades Pero es el mismo Dios El que realiza Todo En todos En cada uno El espíritu Se manifiesta Para el bien Común Así como el cuerpo Tiene muchos miembros Y sin embargo Es uno Y estos miembros A pesar de ser muchos No forman Sin un solo cuerpo Así también Sucede con Cristo Porque todos Hemos sido Bautizados En un solo Espíritu Para formar Un solo cuerpo Judíos y griegos Esclavos Y hombres libres Y todos Y todos Hemos bebido De un mismo Espíritu Palabra de Dios Te alabamos Señor Secuencia Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo Un rayo de tu luz Ven Padre de los pobres Ven a darnos tus dones Ven a darnos tu luz Consolador Lleno de bondad Dulce huésped Del alma Suave alivio De los hombres Tú eres descanso En el trabajo Templanza De las pasiones Alegría En nuestro llanto Penetra Con tu santa luz En lo más íntimo Del corazón De tus fieles Sin tu ayuda divina No hay nada En el hombre Nada Que sea inocente Lava nuestras manchas Riega nuestra aridez Sana nuestras heridas Suaviza nuestra dureza Elimina con tu calor Nuestra frialdad Corrige nuestros desvíos Concede a tus fieles Que confían en ti Tus siete dones sagrados Premia nuestra virtud Salva nuestras almas Danos la eterna alegría Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer del primer día De la semana Los discípulos Se encontraban Con las puertas cerradas Por temor a los judíos Entonces Llegó Jesús Y poniéndose En medio de ellos Les dijo La paz Esté con ustedes Mientras decía esto Les mostró sus manos Y su costado Los discípulos Se llenaron de alegría Cuando vieron al Señor Jesús Les dijo de nuevo La paz Esté con ustedes Como el Padre Me envió a mí Yo también Los envío A ustedes Al decirles esto Sopró sobre ellos Y añadió Reciban El Espíritu Santo Los pecados Serán perdonados A los que ustedes Se los perdonen Y serán retenidos A los que ustedes Se los retengan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Y hermanas Han pasado ya 50 días Desde que hemos celebrado La noticia más alegre Que tenemos los cristianos Que Jesús está vivo Que Jesús venció a la muerte Que Jesús resucitó Y en esta fiesta De Pentecostés Como su nombre Lo dice 50 50 días Después de esta Gran alegría De ver A Cristo victorioso Sobre la muerte Hoy también Celebramos En toda la iglesia Un triunfo Igual de grande El triunfo Del Espíritu Santo El triunfo De aquel prometido Del Padre Aquel prometido También del Hijo Esta fuerza Y este fuego Que nos une A todos los cristianos Hay un siervo de Dios En mi tierra natal México Monseñor Luis María Martínez Que fue uno De nuestros arzobispos Que tiene Una pequeña obra Sobre el Espíritu Santo Que se llama El gran desconocido Y si Muchas veces Nos puede pasar A nosotros Los cristianos Que el Espíritu Santo Es el gran desconocido Porque nos falta Tener más amistad Con esta tercera persona De la Santísima Trinidad Y no es que nos falte Sabiduría en la iglesia Para poder profundizar En esta tercera persona De la Santísima Trinidad Que también es Dios Porque seguramente Recordaremos aquella pregunta Del catecismo Cuando éramos niños ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo Es el amor Del Padre Y del Hijo Es la tercera persona De la Santísima Trinidad Que también es Dios Pero más allá De la pregunta Del catecismo Hoy Tenemos que entrar En lo profundo De nuestro corazón Y apelar A la experiencia ¿Quién es El Espíritu Santo? Es una pregunta Muy profunda Porque ya no es ¿Qué es En cuanto a lo que Me han enseñado Sino ¿Quién es para mí El Espíritu Santo? Jesús No solamente Lo envió Junto con el Padre En ese día De Pentecostés Sino que lo envía Todos los días A la iglesia Y a cada uno De los cristianos Que lo recibimos A través de los sacramentos Por eso Hoy en esta fiesta Nos lanzamos Y nos preguntamos Cada uno En nuestro interior ¿Quién eres Espíritu Santo? Justamente en la secuencia En esta preciosa secuencia Veíamos Ven Padre de los pobres Ven A darnos la luz Ven Lleno de bondad Por eso Por eso Hoy también nosotros En la presencia De Dios Nos preguntamos ¿Quién eres Espíritu Santo? ¿Qué eres Para mí? ¿Eres la alegría En los momentos De dificultad? ¿Eres el consuelo En el momento En el que estoy triste? ¿Eres la alegría Más grande En los momentos En que estoy feliz? ¿Eres aquel Que no me deja solo? ¿Eres aquel Que me enseña a amar? ¿Eres el amor De Dios En mí? ¿Eres lo más profundo Y lo más tierno Que tengo? ¿Eres aquello Que me da fuerza Y que me da valentía? ¿Eres aquel Que cura mis heridas? ¿Eres aquel Que sacia mi sed? ¿Eres aquel Que suaviza mi dureza? Ese eres tú Espíritu Santo Por eso hoy También nosotros Como iglesia En este nuevo Pentecostés Nos unimos En torno a María La madre de Jesús Para que junto Con ella en oración Podamos venir Podamos decirle Al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Padre amoroso De los pobres Y muéstranos La riqueza De tu intimidad Para poder crecer En la profundidad Del amor de Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Hermanos y hermanas Unidos A toda la iglesia En esta fiesta De Pentecostés Hagamos profesión De nuestra fe Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador De los cielos Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Por los hombres Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Que buscan La paz Por los hombres Por los pueblos Que no te conocen Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas De amor Pan y vino Serán Después Tu cuerpo Y sangre Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío Y también de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor Y Dios nuestro Concédenos Según la promesa De tu Hijo Que el Espíritu Santo Nos revele Con más claridad El misterio De este sacrificio Y nos manifieste Toda su verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Para llegar A plenitud El misterio Pascual Enviaste hoy El Espíritu Santo Sobre aquellos Que habías adoptado Como hijos Haciendo los partícipes De la vida De tu Hijo único El mismo Espíritu Que al nacer De la Iglesia Que al nacer La Iglesia Dio a todos los pueblos El conocimiento Del Dios verdadero Y unió A las diversas lenguas En la confesión De una sola fe Por eso Con esta efusión Del gozo pascual El mundo entero Desborda de alegría Y también Los coros celestiales Cantan un himno A tu gloria Diciendo Sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tome Y coma Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí En el día En el que La efusión De tu espíritu Ha hecho En ella Sacramento De unidad Para todos Los pueblos Y con el Papa Francisco Con nuestro Arzobispo El Cardenal Daniel Y todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se Dormieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Nuestra Señora La Virgen De los 33 San José Su Esposo Los Apóstoles El Beato Jacinto Vera Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos todos juntos La oración que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Que procede desde este altar Este con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos Él es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Ustedes los invitados A la cena del Señor Señor Yo soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Oremos dando gracias al Señor Señor Dios que concedes a tu iglesia los bienes del cielo Conserva en ella Conserva en ella la gracia que le has dado Para que el Espíritu Santo Sea siempre nuestra fuerza Y esta Eucaristía Nos sirva para la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que Dios Todopoderoso los bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén En la alegría del Señor Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan buen inicio de semana Dios les bendiga Gracias Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Amén